Suena con inseparable, cachete y pechito Inseparable Con el sonido Cadillac, Cadillac, dímelo Si bailas, callete con cachete, peñito con pechito y el río con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Si juntamos los cachetes, si juntamos el ombligo, juntamos el ombligo Así te sientes de lo lindo, bailar contigo si tienes motivo Juntemos cachete con cachete, juntemos pechito con pechito Juntemos ombligo con ombligo y si a ti le gusta me contento le seguimos Y que tal si juntamos todos los demás, aquello con aquello Lo de ella con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con río con lo movemos Y que tal si juntamos todos los demás, aquello con aquello Lo de ella con lo de ellos, lo tuyo con lo mío, con río con lo movemos Díganos, díganos, inseparables Si bailas, callete con cachete, pechito con pechito y el río con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tienes motivo Si juntamos los cachetes, si juntamos los pechitos, si juntamos el ombligo Así te sientas de lo lindo, bailar contigo si tienes motivo Juntemos cachete con cachete, juntemos ombligo con ombligo Juntemos ombligo con ombligo y si a ti le gusta me contento le seguimos Y que tal si juntamos todos los demás, aquello con el ombligo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video